Ante el problema de los desahucios, desde Euskal Herria Bildu proponemos como medidas generales primero, que se suspenda la ejecución hipotecaria. Segundo, que la parte, la entidad financiera, pase la propiedad de la vivienda a manos de entidades públicas con competencias para ello. Tercero, que el uso y la ocupación de la citada vivienda se gestione mediante alquiler social. Y cuarto, que se evalúe la actitud de las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas. Y en los casos que hayan actuado con irresponsabilidad, deberán asumir su responsabilidad. Para concretar y pedir estas responsabilidades, se depara de competencias normativas y sancionadoras a las instituciones que tienen competencias en materia de vivienda. Y como medidas puntuales, en el caso de que las personas pendientes de desahucio así lo soliciten, proponemos que se establezca la suspensión extraordinaria del pago de la hipoteca siguiendo los siguientes criterios. Se propone el impago provisional de la hipoteca durante un periodo determinado. En este caso, el interesado no abandonará la vivienda y se comprometerá al pago de un alquiler social al banco. Una vez desaparezcan las razones objetivas y las familias vuelvan a la situación anterior, se dejaría de pagar el alquiler y se podría volver a seguir pagando la hipoteca.